En el momento más difícil de mi vida Nada quedaba, poco a poco yo perdía Había sembrado un camino de ilusiones Era tan lindo pero todo de mentira Luego el destino te cruzó en mi camino Había sufrido como yo pero distinto Y la tristeza lentamente se acababa Nuestro consuelo cada vez nos acercaba Que esto vaya para mi querido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber amar Yo por haberte querido Para qué quieres continuar Si ya no será lo mismo Se hizo ánimos el cristal Se hizo ánimos el cristal Ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué Qué le faltó a mi cariño O qué es lo que estuvo de más Porque jugaste conmigo Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Ni perdón ni olvido Nunca tendrás Ni perdón ni olvido Manita Para todas las chicas Ahí Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber amar Yo por haberte querido Para qué quieres continuar A un año de tu partida No rasco a la pa Seguimos tus pasos Y estarás presente nosotros Por siempre y para siempre Lidio Salteño Te marchaste un día en la mañana Sin saber que no ibas a regresar El adiós a tu mujer amada Y comenzaba tu rutina laboral Pero el destino tenía otro camino Esa mañana de la mano te llevó Hacia tus valles floridos tan queridos Y nos quedamos en tu campo picaflor Pero qué bonito Y cómo lo bailas Pa' lo baila así Venga, ¿cómo haces ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! Te marchaste un día en la mañana Sin saber que no ibas a regresar El adiós a tu mujer amada Y comenzaba tu rutina laboral Pero el destino tenía otro camino Esa mañana de la mano te llevó Hacia tus valles floridos tan queridos Y nos quedamos en tu campo picaflor Así despacito, despacito, mami Llegó el verano Tú llegaste como un sol de verano Y en ti veaste mi frío corazón También pintaste de verdes colores Lo que el frío en hielo lo secó Hasta el gorrión que se opa con color Su plumaje hoy tiene resplandor El jilguero que ya no cantaba Hoy alegre canta para vos El jilguero que ya no cantaba Hoy alegre canta su canción A tu lado todo es hermoso Hasta las aves cantan para vos A tu lado todo es hermoso Hasta las aves cantan para vos El jilguero que ya no cantaba Hoy alegre canta para vos El jilguero que ya no cantaba Hoy alegre canta su canción Y para el amigo Chabelo Con sentimiento Alejandro ahí Con sabor Con sabor ahí Eso Para que sufra chiquita bonita Que linda se te ve Asegura, asegura compadre Y tú jugaste con mi cariño Y tú jugaste con mi corazón Ahora quieres tú volver conmigo Ahora vienes a pedir perdón Hoy ya no quiero tu falso cariño Ya no me duele tu tona traición Hoy ya no quiero más estar contigo Da media vuelta yo te digo adiós Y te digo no, no, no Yo te digo no, no, no Y te digo no, no vuelvo con vos Y te digo no, no, no Y te digo no, no vuelvo con vos Y te dices no, no, no Mira, 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 mira Gobierno la cabecita bami Cambiendo la cabecita, bami Mi salteñita Así mamita, así, moviendo la cabecita Para que lo goces, así, así, así Venga mi negra, vamos pa'l baile, que nos espera, ritmo sabrosito Venga mi negra, denme un besito, que nos espera, ritmo sabrosito Vamos juntos para allá, los lirios salteños ya, nunca me estarán Vamos juntos a guarachar, que la fiesta va a empezar, hay que petejar Venga mi negra, vamos pa'l baile, que nos espera, ritmo sabrosito Venga mi negra, denme un besito, que nos espera, ritmo sabrosito Vamos juntos para allá, los lirios salteños ya, nunca me estarán Vamos juntos a guarachar, que la fiesta va a empezar, hay que petejar Música 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 Seguimos, seguimos, seguimos Te marchaste cuando eras tan solo Una dulce niñita dorada Cuando yo te miraba en silencio Como se mira un pimpollo que nací Cuando yo te miraba en silencio Como se mira un pimpollo que nace El destino que es cruel y perverso Nuevamente te trago a mi lado Solo que hoy ya no eres un pimpollo Sos una rosa cubierta de espina Solo que hoy ya no eres un pimpollo Sos una rosa cubierta de espina Y aunque pasen y pasen los días Estaré por siempre esperando Algún día seré jardinero Y serás mía aún con espinas Algún día seré jardinero Y serás mía aún con espinas Y esto vaya para mi querido San José de Cache Como hace mucho, como hace mucho Y si ella no quiere El cielo azul divino, bordado de nubes blancas Y el verano con su brisa, pinta de verde los campos Y el verano con su brisa, pinta de verde los campos Así son nuestros paisajes, de mi linda y bella salta Así son nuestros paisajes, de mi linda y bella salta Así son nuestros paisajes mamita, de nuestra bella y linda salta ¡Eso! ¡Lleva, lleva, lleva! A bailar con este paseíto ¡Mi salta querida! ¿Cuántas veces vengo yo a decirte que te quiero? Pero cuando estoy contigo, ay nena yo no puedo De lejos te amo en silencio Sos para mi la más linda Sos la que alegra mis días Sos la mujer que amo yo Por eso canto y te amo en silencio Porque sos la dueña de mi corazón Por eso canto y te amo en silencio Por eso canto y te amo en silencio Porque sos la dueña de mi corazón ¡Eso! ¡Haciendo un pasito, mami! ¿Cuántas veces vengo yo a decirte que te quiero? Pero cuando estoy contigo, ay nena yo no puedo De lejos te amo en silencio Sos para mi la más linda Sos la que alegra mis días Sos la mujer que amo yo Por eso canto y te amo en silencio Porque sos la dueña de mi corazón Por eso canto y te amo en silencio Porque sos la dueña de mi corazón Y esto vaya para la FM Popular de Jumbo Recorre, corre, recorre Avanza la gaita Avanza la cumbia Río Santeño, mami ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Moviendo, moviendo la cabecita, mami ¡Pero qué bonito! ¡Un sabor! ¡Asegura, asegura, escogado! ¡Asegura, asegura, escogado! ¡Eso! ¡Quiebre, quiebre, cintura, mami! ¡Baila, baila, mi santa, querida! ¡Así! ¡Arriba, arriba! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!